Catamayo, constituido por su ubicación geográfica como el puerto que brinda acceso a diferentes lugares del Ecuador. El Valle del Eterno Sol cuenta con tres afluentes, el más caudaloso es el río Catamayo y sobre él descansa el puente que hoy por hoy está en peligro. Las torrenciales lluvias. Por época climatológica ha provocado que este río crezca de manera desmesurada y producto de aquello estas aguas están socavando las bases del mencionado puente. Es importante la intervención urgente del EMETO para que se realice una inspección técnica y defina su estado real. Este puente está ubicado en el sitio del Boquerón, a cinco kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Catamayo, en la vía que conduce a Macará. La primera autoridad del cantón, Yanet Guerrero Luzuriaga, manifiesta su preocupación sobre el estado del puente. Como autoridad del cantón Catamayo hemos hecho las sesiones respectivas, inclusive estuve en la ciudad de Quito, se ha presentado por parte del GAD municipal de la alcaldesa del cantón Catamayo el pedido a la ministra Carvajal cuanto es nuestra preocupación de que extraoficialmente se conoce que no se está tomando en cuenta la construcción del puente que tenemos en el río Boquerón. Yo quisiera decirle a la ciudadanía que nosotros siempre vamos a estar trabajando, buscando mejorar las condiciones de vida y también por nuestra comunidad hemos hecho ya el pedido oficial para que se tome en cuenta la construcción de este puente. Lamentablemente por las épocas invernales, inclusive ya se puede observar fisuras en lo que es el puente, esto nos ha causado muchísima preocupación. El día de ayer llamé por teléfono a la gobernadora, a Joana, y le había manifestado nuestra preocupación y le habíamos solicitado que vengan de manera urgente lo que es técnicos y también personal del Ministerio de Obras Públicas, maquinaria, para que vengan a hacer una inspección, un análisis de la problemática que está en nuestro cantón y poder con la maquinaria, tanto de obras públicas como la maquinaria municipal, apoyar a diferentes personas, a diferentes ciudadanos que han venido a pedir ese apoyo ya que en realidad la situación del invierno está muy preocupante. La misma suerte corre en los puentes de Trapichillo y el Guayabal. Es importante la intervención urgente de los órganos competentes, de manera preventiva la intervención técnica, de tal forma que se puedan realizar los trabajos civiles necesarios para que estos puentes, que son el nexo de comunicación con la parte sur del Ecuador. La costa y la sierra ecuatoriana no sufran daños que paralicen el tráfico vehicular.